Bueno, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto tenerlos a todas y a todos aquí en esta sesión, que como ustedes recuerdan, es parte de este curso que estamos dando la doctora Nancy Flores y una servidora, el curso COVID-19 y su impacto en el envejecimiento y la vejez en México, análisis desde el curso de vida y los derechos humanos, que en esta primera sesión concluye una iniciativa maravillosa de nuestra colega Miriam Roque, que se encuentra aquí, y a quien voy a darle la palabra en un momento, sin antes agradecerle este esfuerzo de coordinación para trascender más en nuestra discusión sobre todo lo que estamos discutiendo sobre el envejecimiento, los envejecimientos, las vejeces, los cuerpos, el impacto del curso de vida en nuestros envejecimientos. Y este es el calendario de actividades que vamos a tener en las próximas semanas para en este proyecto de incidencia. Entonces, yo les agradezco muchísimo que nos acompañen y que escuchemos. Ahora te voy a dar la palabra, Miriam, para que comencemos. Yo me encargo de esta parte logística aquí con todos nuestros invitados que nos hicieron favor de acompañarnos y con todos los requerimientos que se necesitan aquí técnicamente. Así que tienes la palabra, mi querida. Muchísimas gracias de nuevo, gracias por la oportunidad. Y bueno, como saben, es una actividad de incidencia pues impulsada por, bueno, con el pretexto de la materia de incidencia de la Universidad Iberoamericana que me toca este semestre, pero con la inquietud que traía desde hace algún tiempo, este, por un diálogo más abierto, academia, organizaciones de la sociedad civil y pues todo lo que cuando uno habla de envejecimiento pues se da cuenta que abarca como que un montón de cosas que abarca todas las vidas y todos los cursos de vida de pues toda la población mexicana, ¿no? Entonces con ganas de, pues de charlar y como decíamos y a todos y todas les invitades, les dije, la vinculación que aquí es importante, ¿no? Y sobre todo en este marco de derechos humanos que pues en el que está inscrito nuestro curso, ¿no? Entonces como para crear una agenda pues fuerte, unos vínculos fuertes y pues habrá así que esperando que pues esto vaya a marchar bien y hacia adelante, ¿no? Y bueno, como bien lo dice el programa, pues tenemos un invitado pues de lujo y de lujazo, Arturo. Ahorita lo presentaré. Y bueno, quiero comentarles primero cuál será la dinámica, pues yo presento a Arturo, él comienza la charla. Acordamos que pues esta participación de él durará 40 minutos. Después de los 40 minutos pues tendremos oportunidad de preguntas, observaciones, todo lo que queramos hacerle y pues que tenemos la oportunidad de compartir, preguntar todo lo que, las inquietudes que traigamos justo para irlas anotando en nuestra agenda, ¿no? Y para ir pensando, reflexionando juntes y juntas y juntos. Y bueno, sin más, este... Ah, y después les comentaba, estas preguntas serán en turnos de tres, ¿no? Es decir, vamos a dar el paso a tres personas que quieran participar. Arturo responderá o dialogará y después a otras tres y así hasta que pues den las seis de la tarde, que eso es la hora en que es nuestro break, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Arturo. Y voy a pasar a la presentación de nuestro invitado que nos va a presentar el tema, el cuerpo envejecido y discriminado, retos en el acceso a la salud. Y bueno, él es Arturo Arcos, licenciado en psicología y maestro en gerontología, dependencia y protección de los mayores. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Gerontogeriatría del SOMEJI desde 2014 y ha trabajado de cerca en la formación de cuidadores y profesionistas de la atención de adultos mayores. Actualmente se desempeña como docente y capacitador para centros gerontológicos en materia de envejecimiento, vejez y sexualidad y dirige el proyecto Bienvejecer, que muchos de nosotros conocemos y tiene como objetivo educar sobre gerontología a través de redes sociales desde el año 2016. Es el primer embajador en Latinoamérica de Serviz y Aboyeci for GLBT, Elders de SAGE, y desde el 2018 es el coordinador de Vida Alegre, que es el centro al que hoy representa, que es para mayores LGBT más de la Ciudad de México. Y bueno, solamente antes de dar comienzo a su presentación, pues quisiera invitarles a que tengamos en cuenta la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que vimos en la clase pasada nosotros en el curso, pero también a que tengamos en cuenta la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia que se firmó, bueno, que entró en vigor este año, que está nuevecita, calientita del horno, y pues bueno, damos paso a Arturo y muchas gracias de nuevo, Arturo. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Pues en efecto, yo soy Arturo Arcosoto y vamos a empezar con la charla del día de hoy que se llama El juicio hacia los cuerpos de las vejeces disidentes. Bien, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Primero, pues sí, hago la explicación y ya después me gustaría que convirtiéramos esto en un diálogo, porque es una cosa bastante interesante hablar sobre los cuerpos envejecidos y qué representan desde una perspectiva social tener cuerpos viejos, ¿no? Ok, aquí lo tenemos, el juicio hacia los cuerpos de las vejeces disidentes. Ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Y pues quiero empezar dejando claro a qué me refiero cuando hablo de cuerpos viejos. Me refiero específicamente a cuerpos que han atravesado cambios, principalmente cambios estéticos, porque al momento de hablar de cuerpos, pues sí, estamos hablando de funcionalidad, estamos hablando de tal vez disminución de ciertas capacidades, aumento de otras. Pero la realidad es que cuando tratamos el tema del juicio hacia los cuerpos viejos, estamos hablando de una cuestión bastante superficial, o sea, de cómo los cuerpos se ven, lo que alcanzamos a percibir de estos cuerpos envejecidos. ¿Y qué es lo que alcanzamos a ver? Pues de la piel para afuera, ¿no? Es lo que tenemos aquí, tenemos a... aquí tenemos dos cuerpos, un cuerpo masculino y un cuerpo femenino, que están envejecidos, que han atravesado cambios por el paso del tiempo y estos cambios que son totalmente naturales, pero al momento de observarlos pudiera ocasionarnos muchas emociones distintas. Pudiéramos tal vez sentir temor, risa, vergüenza por ver estos cuerpos envejecidos y sobre todo en un contexto social en el cual los cuerpos envejecidos no existen o tienen que ser cubiertos para adaptarse a las normas y a las expectativas sociales que se marcan que deben de cumplir. Pero pues aquí los tenemos, completamente naturales. Todas las personas tenemos un cuerpo y en el momento en que nos quitamos la ropa, el cuerpo de abajo está desnudo. Y las personas envejecidas también, con la piel que ya no tiene tanto colágeno y elastina y por lo tanto está más colgada, pues sí. Con los órganos genitales que han atravesado cambios, sí. Con redistribución de grasas, sí. Manchas, arrugas, canas, con piel colgando en distintas partes del cuerpo, tal vez con celulitis, tal vez con características o apariencias que socialmente nos han enseñado que son indeseables o que no son atractivas y por lo tanto debemos cubrir. Pero pues aquí están. Los cuerpos viejos. Los cuerpos viejos existen y los cuerpos viejos representan muchísimas cosas a nivel social. Por eso es que nos mueve tanto ver personas ancianas envejecidas. Y por eso es que al momento de hablar y dimensionar a las vejeces, no vemos a seres sexuados. Y eso es de lo que quiero hablar a continuación sobre la sexualidad y la vejez. ¿Cuáles son las concepciones tradicionales de la vejez durante la sexualidad? Una asexualización total. La persona mayor ya no tiene deseo, ya no tiene relaciones sexuales, ya no busca una pareja, ya no se expresa de forma personal, ya no tiene una orientación, ya no tiene una identidad. La persona mayor es asexuada y la reduzco a que está enferma, a que tiene una dependencia, a que tiene una limitación, a que ya no puede, a que está chacosa, a que es terca, a que es pobre, etc. Y la sexualidad en la vejez queda allá, muy, muy lejos en el pasado. Pero la realidad es que las personas ancianas son seres sexuados porque somos seres sexuados desde el momento en que nacemos hasta el momento en que nos morimos sin importar la edad que eso ocurra. Si nos morimos a los 120 años, nos morimos siendo personas sexuadas, ¿ok? Es una característica intrínseca de los seres humanos, nuestra sexualidad. Y parte de la sexualidad tiene que ver con la búsqueda del placer, tal como lo tenemos aquí, el erotismo y la vejez. El erotismo se refiere a un concepto, a una parte de la sexualidad específica que busca el placer sexual, ya sea obtener placer o ya sea provocar placer. Muy bien. El erotismo es una parte fundamental de la expresión humana. Tenemos órganos en nuestro cuerpo que están diseñados exclusivamente, en el caso del clítoris, o casi exclusivamente para sentir placer. O sea, hay partes de nuestro cuerpo que no sirven para otra cosa más que para hacernos sentir rico. Y queremos limitar esa expresión, ese sentir rico, nada más a las personas jóvenes. Y nos olvidamos de que la gente mayor también tiene este deseo y esta necesidad. Porque a fin de cuentas, la búsqueda del placer sexual es una necesidad biológica. El cuerpo está diseñado para sentir placer. Y qué hacemos con las personas mayores, les decimos, no, tú ya no, tú ya no te toques, tú ya no explores, tú ya no juegues, tú ya no busques, tú ya no salgas, tú ya no hagas. Porque tu cuerpo ha envejecido. Porque ya tienes que ser una persona respetable. Porque ya no estás en edad para hacer estas cosas. Y qué es lo que sucede, como la persona mayor se ve bombardeada por todos lados de estas ideas, pues llega un momento en que lo introyecta y dice, pues sí es cierto, la gente de mi edad ya no lo debe hacer. Y comienza a limitar su expresión sexual y comienza a juzgar y limitar la expresión sexual de otras personas envejecidas. ¿Por qué? Porque ya los viejos, las viejas y las personas ancianas en general ya no deben sentir esto. Lo cual es un gran peligro para la calidad de vida de las personas. ¿Ok? Porque de nuevo, esto es parte fundamental de quién somos. Y así como las personas ancianas tienen derecho a buscar placer, a sentir placer y a provocar placer y deseo, también tienen derecho a expresarse sexualmente a como lo deseen y a como les parezca más congruente con quienes son como individuos. ¿Ok? ¿Qué es la expresión sexual? Es como tú deseas mostrarte al mundo, como tú quieres que las personas te vean. Vean aquí estas tres amigas. Están rompiendo con estereotipos hacia los cuerpos viejos. ¿Por qué? Porque están mostrando piel. Y sobre todo están mostrando piel que la sociedad nos ha enseñado que no se debe demostrar. La pancita, la celulitis, las arrugas. Aquí la amiga de la izquierda que pues no tiene pelo o cabello. Así que nos han dicho, o sea, están representando todo lo que nos han dicho que son cuerpos no atractivos, no deseables y que por lo tanto se tienen que esconder. El hecho de que estas mujeres y muchas otras personas mayores se vistan como se quieran vestir, se pinten el cabello del color que deseen, se arreglen a como gusten y salgan a la calle y sientan orgullo por eso que son y por el haberle echado ganas a su arreglo personal el día de hoy, ya es en sí mismo un acto de rebeldía. ¿Por qué? Porque la sociedad toma a todas las personas mayores y las quiere poner en una misma cajita. Y dentro de esta misma cajita también se les quiere imponer algo que a mí me gusta llamar el uniforme de viejita y el uniforme de viejito. Yo sé que viejita y viejito son términos que no son adecuados, pero vienen bastante bien a esto que quiero expresar. ¿Por qué? Porque la sociedad te dice, no tú ya eres una señora grande, eres una viejita, tienes que tener la falda larga abajo de la rodilla y no puedes enseñar tus brazos y el pelo corto o agarrado en un chongo. Y tú ya eres un señor viejito, ya eres un señor mayor y también te tienes que dar a respetar, no puedes usar shorts, tienes que usar tu camisa de vestir, tienes que estar arreglado, tienes que estar peinado bajo estos parámetros tradicionales de la heteronorme. Y de ahí no te puedes salir, ¿ok? Te ponen tu disfraz, te ponen tu disfraz de viejito, tu disfraz de viejita, porque está eso bien marcados por género, todos los viejitos así, todas las viejitas así, y creamos una homogenización de la vejez. Y tú me puedes decir, Arturo, pero eso es nada más la vestimenta. Pues sí, pero en el momento en que veamos a todas las personas mayores comportándose y vistiéndose igual, eso nos puede crear o reforzar la falsa idea de que todas las personas mayores son iguales. Así que el que las personas ancianas también tengan la posibilidad de expresarse, de ser, de vestirse, de referirse, de arreglarse, de maquillarse o no maquillarse a como deseen, rompen con esta homogenización de la vejez, le quitan a las personas mayores sus uniformes impuestos por la sociedad, y podemos ahora sí hablar del concepto de las vejeces disidentes. ¿A qué me refiero con vejeces disidentes? La disidencia es todo lo que deliberadamente se sale de la norma, todo aquello que es distinto porque se diseña para ser distinto. Las personas que pertenecen a la disidencia, sea la disidencia social, la disidencia sexual, la disidencia cultural o cualquier otra clase, son personas que analizaron el contexto normado, en este caso el contexto de la sexualidad impuesta hacia las personas mayores, y te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, yo quiero una cosa que sea distinta para mí, ¿ok? Y entonces la persona se diseña una expresión que va acorde a quienes como individuo, más allá de los estereotipos que pudiera ver impuestos por su edad. Esas son las vejeces disidentes. Y en el caso de los cuerpos viejos disidentes, estamos hablando de varias cosas. Para empezar, la primera muestra de rebeldía que un cuerpo viejo puede expresar, es mostrarse. Un cuerpo visto, un cuerpo desnudo, que está desnudo público y que es visible para la sociedad, para el que lo vea y lo consume y lo consuma, es un cuerpo disidente. Porque de nuevo, todos los reforzadores sociales te dicen, tú, persona mayor, ya no debes enseñar tu cuerpo. Tu cuerpo es feo, tu cuerpo es desagradable, tu cuerpo está todo colgado, tu cuerpo da asco, tu cuerpo ya no sirve, tu cuerpo ya no produce placer, y tu mente ya no debe de buscar ese placer tampoco. ¿Por qué? Por tu edad. Así que, si la persona dice, pues, ¿sabes qué? Aquí está mi cuerpo, velo. Mi cuerpo está aquí para que tú lo veas, para que lo analices, para que lo critiques, por supuesto. Para que aprendas que el cuerpo viejo también es una realidad. Ya ahí tenemos nuestro primer acto de disidencia. Y ese es un acto de disidencia que es fundamental. Los cuerpos viejos se tienen que mostrar. Obviamente, sin obligar a nadie, y cada quien mostrando lo que se sienta en comodidad de mostrar, pero sí promoviendo que los cuerpos viejos existen más allá de sus disfraces de viejito y de viejita, que les quieran imponer a nivel social. Otra muestra de disidencia en los cuerpos viejos es la existencia de cuerpos que gozan. Vean esto. Yo les dije hace un momento, las personas somos sexuadas desde el nacimiento hasta la muerte. Y el erotismo, el placer, el deseo, existen de forma natural en los seres humanos. Pero a las personas ancianas les imponemos que ya no, ya no puedes sentir placer. Y si lo sientes, estás mal. Estás yendo en contra de cómo las personas de tu edad tienen que ser. Así que otro acto de disidencia es que el cuerpo anciano goce y provoque placer. Un cuerpo anciano que sienta rico, un cuerpo anciano que sea capaz de disfrutar de actos sexuales, sean los que sean involucren o no involucren coito, un cuerpo que se vista sexy para provocar, un cuerpo que actúe sensualmente para antojársele a otro. Todo eso también es un acto de disidencia. Luego, otra forma de disidencia en los cuerpos ancianos es la existencia de los cuerpos no normados. Cuerpos que no van acorde con estas imposiciones heteronormadas acerca de cómo el cuerpo de hombre y el cuerpo de mujer tienen que ser. Todo aquello que se sale de las imposiciones y que buscan una identidad masculina, femenina, neutra, ambos, ninguna, etcétera, que sea acorde al individuo y no acorde a lo que la sociedad le dice que tiene que ser. Hay personas que mandan a volar todas estas normas y les dicen yo voy a ser yo y voy a seguir siendo yo a los 60 años, a los 70 y a los 80. Y es más, hasta más yo voy a ser porque ya viví más experiencias, ya me conozco más y ya puedo construirme con más detalles que antes. Estos también son cuerpos ancianos disidentes. Luego, la existencia de cuerpos atípicos, cuerpos que dentro de su misma composición y configuración biológica o fisionómica no van acorde a lo que llamaríamos, entre grandes comillas, cuerpos normales. Por ejemplo, este cuerpo que es el cuerpo que tiene una amputación, el mostrar este cuerpo como algo válido también, el mostrar cuerpos que existen con otras características, con partes de más, con partes de menos, con partes que funcionan de forma distinta a la mayoría de la población. Todo esto nos habla de que existe una diversidad corporal dentro de las vejeces también y es importante reconocer que estos cuerpos son igual de válidos que los cuerpos tradicionales o que los cuerpos que no poseen discapacidad o que no poseen alguna amputación. Luego, a nivel sociocultural también es muy importante la mención de los cuerpos no blancos. Les voy a decir una cosa. Al momento de crear esta exposición, yo me di de topes porque quería encontrar mayor diversidad en cuerpos ancianos. Y aún así no la tenemos. Vivimos en sociedades, por desgracia, en las cuales vemos a lo blanco o a la persona blanca como la norma y si eres una persona con otro tono de piel, entonces formas parte de la desviación de esa norma. Todo parte de ser blanco y todo parte de la experiencia caucásica del envejecimiento y tenemos que romper con eso también porque las personas no blancas nos enfrentamos, bueno, las personas ancianas no blancas se enfrentan a que sus cuerpos vivan procesos en los cuales existe fetichización de los cuerpos, rechazo de la identidad cultural e invisibilización de las características socioculturales, burla por los distintos tipos de cuerpo y por las distintas configuraciones corporales y todo esto también tiene que dejar de existir. Los cuerpos no blancos envejecidos también existen y son igual de válidos que los cuerpos caucásicos. Y después tenemos a las identidades atípicas. Las personas que tienen una identidad distinta a la cisgénero, o sea, una identidad que no se basa en que su sexo biológico y quienes se sientan que son en su mente vayan de la mano. O sea, hombres con pulva, mujeres con pene, personas no binarias con distintos tipos, grados y configuraciones genitales, hormonales y sexuales. Vean, aquí tenemos a mi amadísima Samantha Flores, la directora de Vida Alegre, dando un claro ejemplo acerca de las identidades atípicas de la vejez y viviéndola por supuesto con mucho orgullo. Ahora, vamos a hablar sobre el juicio hacia los cuerpos de las vejeces disidentes. Porque todo esto existe, ya lo sabemos, es una realidad, pero cómo estos cuerpos, desnudos, vestidos, mostrándose o no mostrándose, son afectados por ideas sociales. Y aquí tengo algunas de las ideas sociales a las que se enfrentan las personas ancianas en relación a sus cuerpos. Un hombre viejo, uy, perdón, un hombre viejo te da dinero o te da lástima. De joven cirquero, de viejo payaso, ya no paraguas, ya no está para esos trotes, ya está toda seca, ya ni se ha de acordar cómo se hace. Tienes que darte a respetar, acepta tu edad, de joven sí, pero ya no. Vieja ridícula, viejo ridículo, todo por servir se acaba y acaba por no servir. Ya no sirve como hombre, se va a infartar a medio palo, respeta tus canas. No me gustan las viejitas, los viejitos, los viejites, no me gustan las personas mayores. Todas estas son críticas hacia la corporalidad de las personas ancianas. Y poco tiene que ver con su estado de salud o con su capacidad intelectual o con su habilidad para dar amor, recibir amor y formar una relación de pareja, ya sea sexual o emocional. Todo tiene que ver exclusivamente con el cuerpo. Descartar el cuerpo anciano porque decimos que ya no sirve simplemente porque ya es un cuerpo viejo. ¿Y qué es lo que provocan todas estas frases y muchas otras que también me imagino que ustedes conocen? Bueno, pues lo que provocan ya en la práctica es una de las cosas, la negación del disfrute y expresión sexual en la vejez. La persona anciana, desde que es joven, aprende tan bonito que los viejos, que las vejeces ya no tienen sexualidad, que crecen con esa idea y dicen, pues hay que aprovechar mientras el cuerpo pueda todavía, porque va a llegar un momento en que ya no vamos a poder, ya no vamos a tener erecciones, ya va a haber falta de lubricación, ya nadie va a querer ver estos pellejos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, voy creciendo con la idea de que mi sexualidad tiene fecha de caducidad. ¿Y cuándo es eso? No, pues yo creo que como a los 50, 60 años y ya de ahí en fuera, ya ni debes decirlo ni mencionarlo porque te van a voltear a ver raro y van a decir que estás haciendo las cosas mal, que eres un viejo rabo verde, que eres una vieja cochina, etcétera, etcétera. Así que las personas mayores, pues se tienen que conformar a esta imposición social y se quedan con la frustración de ya no poder tener una vida sexualmente activa y disfrutable. Desde la masturbación hasta la estimulación de cualquier parte de su cuerpo, hasta relaciones con una pareja, con dos parejas, con tres parejas, con tríos, cuartetos, con grupos, con quien la persona lo desee. ¿Ok? Luego, caemos en la romantización de la sexualidad en la viejez. Vemos a personas mayores y decimos, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, miren qué bonito los viejitos, cómo se quieren! El amor de antes que sí duraba para toda la vida. Y esto es una anulación también y una reducción de la expresión sexual de las personas mayores. Esa anulación porque ya no ves a la persona mayor como alguien capaz de sentir placer, como alguien capaz de tener un comportamiento, pues acá, más guarro, más sexoso, más erótico, y ya todo es nada más tomarnos de la mano, mirarnos a los ojos y caminar juntos hacia el horizonte mientras Dios nos da vida. Y no, hay que quitarnos esa idea de la cabeza porque ya está comprobado en todos los estudios alrededor del mundo que si la persona anciana quiere tener relaciones sexuales y tiene con quien tener relaciones sexuales, lo más seguro es que lo va a estar haciendo, lo va a estar teniendo, aunque no se lo diga a nadie por esta misma crítica que hacemos hacia la sexualidad en la viejez. ¿Ok? Así que nada de que los viejitos bien bonitos, bien chistosos, bien amorosos, eso también es prejuicio y eso también hace daño. La burla hacia los cuerpos envejecidos. Ver un cuerpo viejo y decir, ja, ja, qué chistoso, como este disfraz, ¿no? Me voy a desplazar de viejita con los senos todos caídos, con el bastón, con el pelo púbico gris, con las chanclas. Esta es una forma bastante cruel de reducción. Y lo que ocurre es que refuerzas, no nada más en personas mayores, sino a nivel social, la idea de que la sexualidad en personas mayores es motivo de burla. Es algo chistoso. Ve a la señora con su escote, ja, 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 qué chistosa. Ve a este señor que está en el antro queriendo ligar, ay, señor, usted ya da risa, ¿cómo va a estar haciendo esas cosas? La burla hacia los cuerpos envejecidos es una realidad y es una realidad palpable porque está allá afuera. Siempre la burla hacia la expresión de los cuerpos ancianos y siempre la burla hacia la vivencia y la búsqueda de satisfacción sexual de las personas ancianas. Luego, tenemos la felicización de los cuerpos viejos. Yo les he mostrado muchísimas fotos de gente desnuda. Si son así de corazón frágil que se espantan, supérenlo. Todos tenemos un cuerpo y ese cuerpo sin ropa está desnudo. Olvídense. Pero una cosa que sí fue un poco frustrante es que al momento de buscar cuerpos ancianos desnudos, casi todos eran cuerpos fetichizados, o sea, cuerpos para consumo pornográfico. Y no es que la pornografía tenga algo malo, sino que la fetichización de los cuerpos ancianos también se basa en los estereotipos, ¿ok? Encontraba las abuelitas más cachondas, ¿no? O grupos de abuelos haciendo esto. Y todo se basa en perpetuar estereotipos hacia la vejez. El cuerpo anciano no puede simplemente ser. Tiene que existir dentro de una etiqueta limitante. Y esto es bastante problemático, ¿ok? Si la persona mayor no quiere ponerle una etiqueta a su cuerpo, no tiene por qué ponerle una etiqueta a su cuerpo. Si la persona mayor, y esto lo sabemos bien, si la misma persona mayor no quiere categorizarse como anciana, entonces no hay por qué categorizarla como anciana, porque esto es a fin de cuentas un constructo social. Y si la persona se sigue sintiendo sexy o sigue deseando sexualmente tener una pareja o varias después de tal edad o cual edad, pues también, por supuesto, que está en derecho de hacerlo. Pero ver cuerpos ancianos y ver nada más placer sexual, porque por supuesto podemos sentir placer y deseo hacia los cuerpos ancianos, y es algo totalmente normal. reducirlas a eso es no ver al resto de la persona, ¿ok? Pasa, por ejemplo, con personas jóvenes, a quienes les gustan las personas mayores, y ya no ven a la persona, ¿no? Ya no veo a la persona, veo nada más este cuerpo que me va a dar placer. ¿Y cómo sientes tú cuando alguien nada más te usa para satisfacerse sexualmente y ya después, oye, ni una llamada, nada, pues sientes feo, ¿no? Pues por supuesto, con las personas mayores va a ocurrir más o menos lo mismo. Y otra cosa muy importante con los vejeces disidentes es que están en mayor riesgo de sufrir vulnerabilidad de su privacidad sexual. Yo aquí he estado mostrándoles muchos cuerpos envejecidos, pero las personas mayores, al igual que el resto de las personas, porque estos son derechos sexuales universales, tienen derecho a la privacidad de su sexualidad y de sus cuerpos, lo cual se vulnera mucho, sobre todo con personas que pertenecen a la disidencia sexual, específicamente con personas trans y con personas intersexuales. Si yo me acercara a ti y te dijera, oye, pláticame de tus genitales, pues te vas a quedar así de, oye, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero por alguna extraña razón, si nos sentimos con el derecho de querer indagar y saber más acerca de los cuerpos de la gente trans y de la gente intersexual, queremos saber qué hay ahí, qué tienen en medio de las piernas. Y esto es un gran problema, porque es una forma terrible de vulneración de los derechos y de la intimidad de las personas. ¿Por qué sentimos que tenemos el derecho de conocer los genitales de las personas con orientaciones distintas a los cisgénicos? Perdón, orientaciones no, identidades distintas a los cisgénicos. A nivel social, nos sentimos con el derecho de no ser, entre grandes comillas, engañados o engañadas por la gente trans o por la gente intersexual. Y por eso, cuestionamos y recuestionamos y volvemos a recuestionar sobre la genitalidad de la gente trans e intersexual. Pero por favor, olvídense, no afecta en nada. Luego, en servicios de salud, esto es muy común. el personal de medicina, de enfermería, de lo que sea, está atendiendo a esta persona trans que está con su bata y ahí como que medio te asomas y ya después vas, uy, pues dice que es mujer, pero ¿qué crees? Tiene pilín. O no, dice que es hombre, pero yo le veo que tiene los senos. Oye, ¿qué necesidad tienes de andarte asomando en el cuerpo de la gente? Olvídense de esto, por favor. Yo sé que a veces tenemos una curiosidad que resulta natural y la curiosidad. Bueno, pues la curiosidad, como les dije, es parte natural también de las expresiones humanas, pero somos personas adultas. Se vale quedarnos con la curiosidad porque muchas veces satisfacerla va a vulnerar a otras personas. Así que por favor, olvídense de eso. Y después tenemos el rechazo en los espacios seguros para la expresión sexual. Pasa mucho con personas de la diversidad sexual. No son aceptadas en espacios para gente mayor porque les rechazan por ser parte de la diversidad sexual, pero tratan de ir a los espacios de espacios seguros para diversidad sexual y les rechazan por su edad. Y entonces la persona se queda en medio sin pertenecer por completo a un espacio y se les rechaza principalmente por su apariencia, por su apariencia vieja, por sus, por las características fisiológicas de una persona anciana. ¿Por qué? Porque si, digamos, tienes 50 años pero eres un hombre gay y acá todo musculoso y te ves hasta más joven de tu edad y te pintas el pelo y demás, ahí sí te van a aceptar y vas a sufrir muchísimo menos rechazo. ¿Por qué? Porque estás asimilándote a la norma socialmente aceptada y estás pareciendo de menos edad. Y esto, aun cuando no es completamente negativo, sí es una forma de discriminar a los cuerpos que pudiéramos llamar naturalmente viejos. La mayoría de los cuerpos viejos no se ven así por el simple paso del tiempo. tenemos que aceptar que los cuerpos viejos existen y que los cuerpos viejos y las personas ancianas tienen tanto derecho como las personas jóvenes a usar esos lugares, a disfrutar de esos lugares y a sentirse a salvo y con protección dentro de estos espacios seguros también. Muy bien, los gimnasios, los saunas, las albercas, las playas también son espacios para cuerpos envejecidos. Ahora, sabiendo todo esto, hay algo que a mí me da mucha emoción y es pensar en las nuevas vejeces y los nuevos cuerpos envejecidos. ¿Cómo va a ser la experiencia de vejez de personas que todavía no llegan a la vejez, pero que van a existir en un mundo más tolerante hacia la disidencia corporal? Pues vamos a tener cuerpos más diversos, ya existen, por supuesto, pero vamos a tener más, vamos a tener cuerpos envejecidos tatuados, perforados, con modificaciones corporales, de todos los tamaños, formas, colores, capacidades físicas. Vamos a tener cuerpos ancianos diversos que van a formar pues parte de todas las formas en cómo los cuerpos pueden ser, porque cuando son cuerpos jóvenes ahí sí me acostumbro, pero de nuevo, a toda la gente mayor la quiero poner en sus uniformes de viejito y de viejita y que de ahí no se salgan porque entonces ya me mueven la noción que yo vamos a tener cuerpos que ponen las actividades que tengan, que aprenden, que salen, que buscan, que exploran, que se redescubren, que se redefinen, que experimentan y eso va a ser una maravilla. ¿Por qué? Porque si la vejez va a abarcar 20 años, 25, 30 años, van a ser 25 y 30 años en los cuales no vas a aprender nada, van a ser 25, 30 años en los cuales no te vas a poner que puedan tener más libertad. Vamos a ver cuerpos sanos, esta parte es importantísima, la diversidad de los cuerpos también trae consigo cuerpos más sanos, personas que envejecen con más salud porque vamos a tener más factores socioculturales que van a permitir un envejecimiento activo. El abuelo y la bisabuela en su vida hicieron ejercicio porque estaban así todo el día y luego el abuelo y la abuela que igual estaban activos todo el día pues ya llegan a la vejez y pues ya no están tan activos y es cuando se vienen para abajo y papá y mamá a lo mejor tenían un estilo de vida mucho más sedentario y por lo tanto envejecen arrastrando todos esos malos hábitos pero la gente más joven ya tiene una cultura mayor de la activación física tiene más conocimiento sobre una alimentación saludable sobre el valor de tomarse tiempo libre de cuidar su salud mental de prestar atención a sus propios tiempos espacios emociones y eso nos va a permitir tener cuerpos más sanos digo todavía nos falta mucho para llegar a una comprensión completa de todo esto y una aceptación general pero vamos por buen camino en ese aspecto y por supuesto si tenemos políticas públicas que lo refuerzan pues más todavía vamos a tener cuerpos eróticos cuerpos que provocan placer cuerpos que buscan placer con personas más jóvenes con personas de su edad con hombres con mujeres con cualquier clase de identidad y de expresión y cualquier clase de configuración cuerpos que se permiten sentir placer porque ahora tienes estos cuerpos envejecidos donde a lo mejor viene el señor y se quiere poner cariñoso con la esposa y dice ay quítate no ya ya esté para allá y ya llevamos en la práctica cinco años sin tener intimidad sexual de ningún tipo y la señora se sale del baño toda tapada y que el marido no la vea porque pues ya tiene la piel toda colgada y el esposo pues ya no bueno el hombre ya no liga porque tiene miedo que le rechacen porque le digan ay este viejito que me va a hacer ya ni cosquillas bueno pues cada vez vamos a tener cuerpos ancianos con mayor capacidad para disfrutar de su sexualidad vamos a tener cuerpos más longevos ya no va a ser llegar a la vejez y de ahí morir a los cuatro o cinco años como se planeaba hace 50 años y por eso ya las pensiones ya son otra cosa que no funcionan vamos a tener cada vez más personas que lleguen a los 100 años imagínate vas a vivir 40 años en la vejez va a ser la etapa de la vida más larga y eso trae y abre la puerta para un gran número de posibilidades ¿cómo vamos a hacerle frente a esto? porque aquí viene la parte interesante ¿cómo le vamos a hacer frente a las nuevas vejeces y a sus cuerpos? bueno pues tiene que haber educación sexual pregúntenle a la gente mayor actualmente si tuvieron educación sexual te van a decir que no todas las señoras se enteraron de que iban a menstruar ya que estaban menstruando se enteraron de que estaban embarazadas y cómo se embarazaban ya que se habían quedado embarazadas los señores no saben ponerse un condón no saben sobre enfermedades sexuales no saben cómo respetar a las mujeres no sabemos sobre diversidad sexual sobre placer sexual mujeres mayores que en su vida han tenido un orgasmo hombres mayores que en su vida han entendido que es importante también el placer de sus parejas mitos acerca de la masturbación acerca del placer acerca de mil cosas referentes a la vivencia y a la salud sexual por lo tanto ¿qué es lo que ocurre? actualmente tenemos una mayor libertad para que la gente anciana disfrute de su sexualidad y están aumentando los índices de infecciones de transmisión sexual en población anciana este es un indicador de que están teniendo cada vez más prácticas sexuales ahora necesitamos educación sexual para personas ancianas para que puedan seguir disfrutando de su sexualidad que eso es bastante bueno y es buenísimo para la salud en general pero que lo hagan de forma segura y de forma responsable necesitamos servicios diversos todo mundo en gerontología quiere poner su asilo su casa de día su club de actividades y que actividades pues bordado y pintura y danzón y este y el amigurumi hay que salirnos de eso ya por favor ya las vejeces van a exigir cosas distintas y hay que darles cosas distintas desde el punto de vista del capitalismo que es algo que me causa mucho conflicto pero bueno si queremos verlo como algo positivo va a significar que las personas mayores se van a convertir en consumidores de servicios diversos y eso es muy bueno porque habla también de una mayor diversidad de la vejez redefinición de los roles sociales ya estudiar ya la escuela no va a ser un espacio exclusivo para las infancias y las juventudes ya los trabajos no nada más de empacadores de bolsa que eso ni trabajo es van a ser espacios para las vejeces los espacios públicos que ahora consideramos exclusivos para gente joven van a dejar de serlo también así que vamos a tener personas mayores a quienes ya no vamos a relacionar nada más como el viejito enfermo o la viejita enojona y triste ya cuando pensemos en vejeces vamos a pensar no sé ¿cómo son los viejos? no, pues los viejos estudian otra carrera ah, mira mira qué cosa más interesante no, pues las personas ancianas van a fiestas uh, mira me parece que es una idea más positiva que el decir no, pues esta es su casa encerrada todo el día vamos a cambiar todo esto va a haber una mayor integración de las vejeces a los parámetros de belleza aquí tenemos dos modelos eh, ancianos tenemos a Carmen de Lorifiche en las páginas del Vanity Fair y tenemos a este modelo chino que en este momento se me olvidó su nombre pero igual tiene ochenta y tantos años y cada vez va a ser más común tener cuerpos viejos que consideremos como bellos y por qué esto es importante porque aún cuando son cuerpos que se están asimilando a los parámetros de belleza eso poco a poco va a permear a considerar al resto de los cuerpos viejos también como capaces de ser bellos digamos que son la punta de la lanza y detrás de estas personas que están en las pasarelas y en las revistas y en los anuncios viene gente con cuerpos más entre comillas normales que también van a poder subirse a esa ola y decir oye pues yo tengo la misma edad también mi cuerpo vale también mi cuerpo es bello también mi cuerpo merece ser admirado apreciado halagado y disfrutado y eso es una maravilla y por supuesto vamos a tener una revalorización completa de la vejez la vejez va a significar otra cosa distinta muy distinta a lo que ya tenemos nos vamos a ir separando de los estereotipos tradicionales y negativos de la vejez y de los positivos porque los estereotipos son estereotipos aunque sean aparentemente buenos y hacen daño aunque sean cosas entre grandes comillas bonitas vamos a ver a las personas mayores como seres integrales y eso es fundamental y valiosísimo que lo empecemos a trabajar desde ya ok así que este trabajo esta revalorización que en algún momento va a ser la norma va a ser la norma las personas mayores estudiando y trabajando y disfrutando de su sexualidad y casándose y teniendo una pareja y luego la otra y siendo trans y siendo gay y siendo no binaria y siendo lesbiana y bisexual y demás todo surge de la disidencia todo surge de las personas que se salen de la norma y que van generando poquito a poquito un cambio a nivel social hasta que se adapta por una mayoría y se convierte en la nueva norma lo que ahora consideramos como vejeces disidentes yo de verdad espero que en algunas pocas décadas lo consideremos como parte natural de la vejez ese es el objetivo y ese es el sueño así que sigamos construyendo un mundo donde las vejeces disidentes tengan la posibilidad de expresarse sin juicio sin crítica y con el reconocimiento de su diversidad como algo positivo depende de las personas que estamos aquí compartir esta información y bueno pues eso es todo lo que traigo para ustedes si quieren conocer más acerca de mí de los proyectos en los que estoy involucrado pueden seguir tanto a Vida Alegre como a Bienvejecer y ahí encuentran muchísima información sobre mi trabajo muchísimas gracias Muchas gracias Arturo Muchísimas gracias Arturo A ustedes Nos dejas pensando en múltiples cosas este bueno solamente quería comentar un poco bueno obviamente nos bueno me pone a pensar en cómo en esta situación de COVID-19 estos uniformes como bien los nombras este están están puestos ¿no? en toda la institución sobre todo en la institución de salud pero bueno a todo alrededor ¿no? entonces pensar pensar en esto y que tiene que ver en todo lo que nos platicabas en cómo performamos lo que es hombre lo que es mujer pero además cómo los tenemos ubicados por edad ¿no? o sea cómo debe ser un niño cómo debe ser una niña un adolescente y luego cómo tiene que ser una persona vieja ¿no? también para las personas que hemos estado en el curso pues pensar en cómo estas trayectorias que podrían ser corporales también en nuestro curso de vida obviamente con todas las estigmatizaciones que nos traiga o no y qué tan disidentes seamos también pero en estas trayectorias pues que son sumamente importantes pensarlas porque creo que algo que nos cuesta mucho trabajo al menos en lo personal nos cuesta mucho trabajo es pensar que nuestro cuerpo cambia ¿no? y como que nos negamos al cambio corporal cuando es algo natural y normal y que pues va a suceder en todo el curso de la vida ¿no? no solamente cuando nos hacemos viejos viejas ¿no? y bueno en este sentido también pensaba en el doble rechazo que mencionas y algo que queda muy marcado es cómo la educación sexual pensamos en educación sexual y sobre todo desde la institución educativa y de salud pensamos en adolescentes ¿no? y la educación sexual no solo es para adolescentes nos lo has dejado pues muy claro ¿no? entonces bueno serían como algunos comentarios reflexiones y no sé las primeras tres personas que quieran participar pues pueden levantar su manita no sé si las doctoras quieran comentar algo antes yo nada más quisiera comentar dos cositas una esta cuestión que dices Miriam de la salud sexual y reproductiva siempre está pensándose en el en el ámbito de lo productivo ¿no? de la edad productiva ¿no? y no estamos pensando en lo que es la salud sexual y post-reproductiva ¿no? por una parte y la otra que también los por ejemplo eso de la salud por reproductiva yo lo he dicho en la CEPAL de pronto me gusta luego meter esos conceptos ahí porque no se lo imaginan o sea como que piensan que vamos con el mismo esquema ¿no? entonces eso también me gusta y la otra cuestión es que también los cuerpos son productos del sistema ¿no? también es cierto o sea hay una normalización también una naturalización de los cuerpos pero nuestro cuerpo la forma de nuestro cuerpo la salud o la enfermedad son procesos producto de este mismo sistema entonces por ejemplo en Estados Unidos todo el tema de la obesidad ¿no? por ejemplo que están yo compro mucho de mi ropa cuando voy a Estados Unidos porque siempre encuentro las tallas que perfectas ¿no? para mí y de pronto dices bueno o sea ahí hay un tema naturalizado también con la obesidad entonces son productos del propio sistema pero yo quiero hacerte una pregunta Arturo dijiste cisgénero cisgénero ¿cierto? ¿me podías hablar un poquito de eso? así es ok la identidad cisgénero se da cuando el sexo o sea las características biológicas sexuales de la persona van entre grandes comillas acordes a lo que tradicionalmente asociamos con lo masculino y lo femenino o sea una persona cisgénero es aquella que nace con pene y vagín perdón con pene y testículos y que es hombre porque se siente hombre y se identifica como hombre y la que nace con vulva y se siente y se identifica como mujer esa es una persona cisgénero lo opuesto por decirlo de algún modo sería una persona trans transgénero transsexual que tiene una genitalidad que no es tradicionalmente asociada con la identidad tienes un hombre con vulva tienes una mujer con pene y demás características dicótomas del sexo muchas gracias ok gracias y pues están Valeria Catherine y Ana para preguntas Ana Escamilla Valeria Espinosa y Catherine Dumont primero Valeria luego Catherine luego Ana y bueno ya la respuesta y comentarios de Arturo por favor hola buenas tardes a todos bueno esta ponencia me ha gustado muchísimo me ha dejado también pensando bastante pero creo que una de las cosas que me gustaría compartirles es justo que el cómo o el pensar cómo es que nos vinculamos con nuestro cuerpo mismo de pronto creo que desde la cultura occidental estamos bastante desvinculados con nuestro cuerpo entonces creo que esto por lo menos a mí me invita también como a pensar en esta construcción de nuevos vínculos para con nuestro cuerpo mismo y también quería comentar otra cuestión vinculada con con estas actividades que son normadas para las personas mayores y que finalmente como bien lo comentamos la vida es más siento yo que incluso lo erótico tiene que ver no solamente con lo sexual sino con un vínculo que se tiene para con la vida misma puede uno sentirse erotizado al quizás sentir la brisa de la lluvia o ciertos aromas entonces híjole esta ponencia me agradó mucho me invita a pensar en todo esto muchísimas gracias gracias valeria paterín por favor sí buenas tardes y primero pues me da mucho gusto de estar con Arturo porque pues nos conocemos y sobre todo pues mi maestría en psicología se va a hacer en correlación con la casa de día vida alegre y ahorita pues todo está parado por la pandemia pero realmente un abrazo un abrazo todo desde Cuernavaca solamente yo me encantó tu presentación yo pienso que se podría complementar con personas mayores por ejemplo las mujeres que tuvieron un cáncer de la mamá y que ya no tienen su mamá o una persona mayor que tuvo la diabetes y que ya no tiene su pierna yo pienso que también y también me gustó mucho cuando tú hablaste de los cuerpos disidentes y qué pasa como personas por ejemplo como yo que tenemos un cuerpo disidente pero desde desde el principio entonces una persona que tiene por ejemplo el síndrome de Down que tuvo la fortuna de poder llegar hasta viejo porque sabemos que muchos desgraciadamente se mueren antes pero pienso que sería muy importante decir que ellos también tienen un cuerpo ellos también aprendieron a amar su cuerpo a lo largo de su vida que su cuerpo no cayó en la vejez así de repente y sobre todo pues a estas mujeres que sufrieron de una ablación de la mamá y que ellas también tienen que seguir hasta el fin de su vida con este cuerpo pero también que sienten la sensualidad y la sexualidad Gracias Carl Miriam creo que hay preguntas en el chat Yo creo que pasamos Ana y después estoy viendo que hay algunas entonces después leo las del chat en la segunda ronda ¿les parece? Sí Bueno gracias Arturo la verdad la plática estuvo interesante amena y bueno a mí en lo personal me llevaste de la mano en todo lo que comentaste sobre las vejeces disidentes mi pregunta sería desde tu perspectiva ¿cómo miras el papel de la gerontología y de los gerontólogos en México? ¿cuál sería ese papel que a lo mejor tendremos que buscar desempeñar? No lo sé quisiera tu opinión respecto a eso Gracias Ana contesto estas tres cierra así ¿no? Ok Bueno en el caso de Valeria definitivamente necesitamos siempre tener un enfoque de género al momento de hablar sobre las vejeces y como tú dijiste las vejeces están negadas a sus propios cuerpos aun cuando la cuestión de género nos lleva a distintos tipos de negación en el caso de la mujer tradicionalmente es la negación al placer y al conocimiento de su propio cuerpo el cuerpo de la mujer tradicionalmente se ve como esta vasija para la vida en el que lo más importante que una mujer puede ser es madre y ya de ahí todo lo demás es secundario y la madre en esta comparación eterna con la virgencita de Guadalupe en este ideal incansable que inalcanzable perdón pues siempre tiene que perder porque la virgen no nada más fue fue la madre de Cristo sino que también fue virgen y por lo tanto nunca hubo coito y se murió pura y demás y demás así que exigimos esa misma pureza de nuestras madres lo cual es algo bastante injusto y bastante cruel exigir que nuestras madres no tengan una vida sexual tenemos que reconocerlo y en el caso de los hombres la negación de sus cuerpos se centra yo considero un poco más hacia la exploración de toda su corporalidad la cultura masculina de la sexualidad es muy falocentrista todo se centra en el pene en lo que el pene puede hacer en lo que el pene puede sentir y ya de ahí si quieres estimular otras partes ya no ya no hay tanta apertura y esta misma frase de las que mencionaba ya no sirves como hombre yo he escuchado que a muchos hombres se los dicen cuando comienzan a tener problemas de erección vean como ya el pene no sirve ya el hombre no sirve y pues también hay que redimensionar eso porque el cuerpo está asexuado desde la punta de la cabeza hasta los dedos de los pies y todo tiene capacidad para sentir rico y para producir placer en el caso de CAD los cuerpos disidentes y los cuerpos con discapacidad que envejecen aquí tengo discapacidad o alguna condición atípica de desarrollo que envejece ¿qué es lo que ocurre aquí? para empezar las personas con discapacidad en general personas que no son niños pues sufren de infantilización de toda la vida te dicen ¡ay! el angelito con síndrome de Down y cosas por el estilo ¿no? y eso lo vas arrastrando hasta la vejez y la persona puede tener alguna condición atípica de desarrollo puede tener alguna discapacidad durante la vejez que haya tenido desde el nacimiento o desde la concepción o desde mucho tiempo antes y siempre se les va a infantilizar porque aquí estamos sumando no nada más la infantilización hacia la vejez sino la infantilización hacia las personas con discapacidad y estamos mezclando esto en algo que es pues bastante tóxico ¿no? así que hay que romper un poco con eso sí hablé un poco de discapacidad y vejez disidente pero yo trato y a lo mejor aquí estoy un poco mal ya me dirán ustedes pero trato igual de marcar una diferencia entre discapacidad y vejez para no caer en el estereotipo de que toda la gente mayor a fuerza o tiene una enfermedad o una discapacidad o alguna disminución de sus facultades físicas intelectuales sociales etcétera ¿no? sobre todo cuando hablamos meramente de corporalidades viejas aunque por supuesto que es importante hay mucha gente mayor con discapacidad o con alguna situación atípica de desarrollo y es importante también reconocer que eso marca una variante o una adaptación en su vivencia de la sexualidad y en el caso de Ana pues ¿qué te puedo decir? mira yo yo tengo una opinión que creo que es un poco controversial acerca de esto yo creo que a nivel mundial la vejez sigue superando a la gerontología la gerontología es una ciencia nueva cuando la vejez masificada también es relativamente nueva pero ya tiene más tiempo se nos vino encima a todos los países si tú estudias los casos de Japón a Japón también se le vino encima la vejez a todos los países se les vino encima esto y tenemos que ponernos a la par de las vejeces con las que estamos trabajando por desgracia yo considero que en México todavía nos cuesta un poco de trabajo similar que no podemos hablar de vejez tenemos que hablar de vejeces que las experiencias de las personas mayores son individualizadas y todavía nos seguimos centrando mucho hacia la patologización y despatologización de la vejez todo se sigue centrando alrededor de el adulto mayor enfermo o el adulto mayor biológicamente sano y tenemos que irnos muchísimo más allá porque pues es la idea que seguimos vendiendo y es la forma en como la gente mayor sigue envejeciendo y es complejo pero yo espero que poco a poco lo podamos lograr y ya son las tres hasta ahora ok gracias bueno tenemos los saludos de Lisbeth Adriana Karen Adriana pues muchas gracias por estar aquí Gloria igual y tenemos un comentario muy muy interesante de Belém no sé si gustes hacer la pregunta a Belém o quieres que la lea no está bueno es que su internet no le permite hablar porque se cuenta entonces por eso lo manda así escrito ah bueno entonces leo el comentario de Belém dice aunque la convención resalta la importancia de eliminar cualquier forma de discriminación por edad no habla sobre los derechos de las personas mayores a expresar y vivir sus identidades de género así como la protección a sus cuerpos disidentes como es el caso de las mujeres mayores transexuales doblemente rebeldes puesto que la esperanza de vida es muy baja y sus cuerpos envejecidos son distintos a la normalidad desde la organización civil es la pregunta y la comunidad LGBT Q plus ¿qué se está haciendo para visibilizar a estos cuerpos diversos y el respeto de las identidades diversas? es su pregunta de Belém no sé si tuvieras alguna alguna experiencia para responder Arturo sí mira por des ay perdón no 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 adelante por desgracia en México nada más tenemos dos espacios exclusivamente dedicados para vejeces LGBT y a lo mejor tu pregunta si por qué tienen que ser exclusivos por esta doble discriminación que he mencionado tenemos la Casa Vida Alegre aquí en Ciudad de México y de nueva creación tenemos la Casa Samantha Flores en Chihuahua Chihuahua ambas en este momento paradas por el tema de la pandemia ¿qué estamos haciendo desde estos espacios para reconocer a las vejeces LGBT y sobre todo a las vejeces a las mujeres trans envejecidas es crear espacios seguros crear educación específica para vejeces trans tanto femeninas como masculinas y entender que el mismo acto de envejecer como una mujer trans trae sus propias particularidades y desafíos o sea te puedo decir brevemente que la mayoría de las mujeres trans envejecidas iniciaron su transición después de esta etapa crítica de entre los 35 y 40 años por lo tanto ya tienen una mayor estabilidad económica y social pero también un mayor rechazo familiar que pues ya estaba acostumbrada a la persona presentándose de cierto modo y ahora resulta que lo tienen que cambiar mejor las en un lado aunque son la minoría porque la mayoría transiciona desde muy jóvenes y se enfrentan a situaciones de calle y violencia y una esperanza de vida inferior a los 40 años pero pues estamos haciendo eso tenemos unos planes ahí de proyectos educativos y productivos específicamente para mujeres trans que tenemos planeado echar a andar en cuanto en cuanto podamos pero sí por supuesto que lo estamos reconociendo ok muchas gracias Lisbeth no sé si si gustes abrir el micrófono para compartirnos hola buenas tardes si me escuchan si perfecto yo bueno yo trabajo soy trabajadora social estoy en una unidad de primer nivel y dentro de las actividades que realizamos es la formación de grupos de ayuda mutua estos grupos generalmente están integrados por personas con algún padecimiento crónico degenerativo y la mayoría de los integrantes del grupo pues son personas adultas mayores entonces ahorita todo lo que expuso la verdad es que me movió mucho el tapete porque sin vaya sin querer haberlo hecho pues caí en muchos de estos este como llamarle pues errores o pues si en estos calificativos y lo repito no es no vaya no fueron conscientemente pero estamos como tan nos han metido tantas cosas en la cabeza y hay tantos mitos tantos tabús no sé esta cultura hay una situación cultural que que no nos permite ver lo que usted acaba de decir ahorita sobre el cuerpo humano a mí me encantó la exposición bueno se me hizo excelente y la verdad este me llevó ese compromiso de poder transmitir todo esto a precisamente a este grupo no con el con el que trabajo una vez por semana bueno ahorita por lo de la pandemia pues lo estamos haciendo virtualmente pero pero bueno no la verdad es que me encantó muchas felicidades y a mí me abrió el panorama de una manera impresionante mil mil gracias gracias a ti Lisbeth gracias Yolanda no sé si gustes ahondar un poco más o sí 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 claro me encantaría sí por favor bueno pues yo empiezo por decir que tengo 69 años que tengo tengo mi credencial de ley no pan y por lo tanto soy persona mayor y yo la verdad es que me siento en este lugar de transición no soy ni los viejos que se consideraban antes como mi mamá como en fin como estas personas mayores pero tampoco soy todavía esta nueva generación de viejos que planteó muy bien que planteó muy bien Arturo pero pero y por qué pues porque por ejemplo mis amigas mis amigas que son tienen mi edad o a lo mejor hasta menos años y ellas ya clausuraron el tema de la vejez y la verdad es que yo no me siento así o sea yo no tengo pareja pero tengo manitas y tengo sexualidad y tengo sensaciones y la verdad es que existe la masturbación pero hablar de esto no es fácil o sea es como cuando hablamos de resignificar la vejez tenemos que ampliar el panorama y entonces hablar incluso de cosas que la gente no está acostumbrada a hacer y esto que hace Arturo con su ponencia a mí me abre el panorama pero así por completo me hizo el día Arturo porque entonces se vale entonces la sexualidad también es un derecho de las personas mayores o sea no es nada más que por ejemplo con mis amigas sean muy avanzadas intelectualmente ¿no? y discutamos sobre el libro que va a poner una y el libro que está haciendo la otra no es que la sexualidad también es una parte de nosotras entonces no, no, no felicidades felicidades de veras Arturo y lo último que quiero decir es que también es muy cierto que tenemos que seguir exigiendo derechos por ejemplo yo acabo de oír un programa sobre ahora a propósito del día del cáncer de mama alguien habló acerca de la de las mastografías ¿saben cuándo mencionaron las mastografías que tenemos que hacernos las personas mayores? jamás jamás o sea ¿qué pasa? o sea las mujeres dejamos de existir cuando llegamos a cierta edad y ya pasamos de ser mujeres maduras y somos mujeres viejas y entonces ¿qué pasa? ya no existimos dentro del índice ¿no? o sea hay una hay una invisibilización total absoluta y y no es y vamos o sea esto definitivamente tiene que cambiar entonces pues me da muchísimo gusto estar con ustedes oírlos haber conocido Arturo y bueno pues mis mis felicitaciones de verdad gracias ok gracias Yolanda Nancy y luego Cristina y ya damos paso a las respuestas por favor muchas gracias Miriam bueno yo quiero felicitarte Arturo ya te dije cuando estábamos comenzando de repente sentir raro porque estoy acostumbrada a verte en formato YouTube pero qué bueno que tenemos esta oportunidad de conversar gracias Miriam por proponer esta actividad de incidencia social creo que es súper importante y tengo varios comentarios y dos preguntas dentro de los comentarios quisiera rescatar justo cómo fuiste presentando todas estas formas de ser disidente ¿no? disidente durante las vejeces durante la etapa de la vejez me parece muy interesante y celebré mucho cuando hablaste de las nuevas vejeces ¿no? y de los nuevos cuerpos envejecidos celebré mucho cuando mencionaste aquellos cuerpos sanos o sea sí sé que tiene que ver con un asunto de la comida y lo que tenemos dentro de nuestro contexto social y lo que tenemos más cercano pero también creo que tiene que ver mucho con la agencia con la manera en la que nosotras nosotros vivimos y vivimos cada uno de nuestros días y elegimos lo que comemos y elegimos los hábitos que hacemos cada día ¿no? entonces en ese sentido sí celebro que hayas mencionado que cada vez vamos a tener mayores vejeces sanas y creo que hacia allá va una de mis preguntas creo que es importante cuando hablaste de que se necesitan servicios diversos para trabajar con los grupos de personas mayores sé que es un súper acierto que lo hayas mencionado porque es un tema recurrente en todas las residencias de cuidados a largo plazo independientemente de la diversidad de personas a las que estén brindando servicio pienso por ejemplo en la casa Xochiquetzal pues sí es una casa la primera en el mundo para trabajadoras sexuales sin embargo no hay diferencia en los servicios que se están ofreciendo para este grupo de mujeres porque tampoco es que haya un enfoque gerontológico entonces creo que eso es importante y me parece que ahí seguimos teniendo un área de oportunidad tú mencionabas muchas personas desde el emprendedurismo quieren poner sus casas de día sus residencias de cuidados a largo plazo pero siguen ofreciendo estos servicios y allí yo creo que no se piensa en otros servicios no se piensa no se piensa porque no se piensa en otras necesidades y no se piensa en otras necesidades porque lo que estamos diciendo en teoría no lo estamos aterrizando en lo personal porque no se está viviendo tampoco ¿no? entonces creo que ahí tenemos dos dos grandes áreas de oportunidad para trabajarlo y respecto a los derechos humanos cuando se menciona de que estas nuevas vejeces y estos nuevos cuerpos que están envejeciendo son objetos de discriminación es porque bueno en primer lugar se niegan los derechos humanos ¿no? acaba de decir Yolanda pues hay que exigir los derechos pero yo creo que antes de exigirlos creo que hay que ejercer nuestros derechos ¿no? y desde una perspectiva de curso de vida yo lo que creo que es bien importante es que sí ejercerlos en todos los sentidos y en cada uno de los momentos de nuestra vida pero para poder exigirlos hay que conocerlos ¿no? y entonces ahí la pregunta para no solamente para ti sino para todos es ¿quién conoce en realidad todos los derechos humanos de los que podemos disfrutar? porque hay muchos ¿no? y las dos preguntas que quiero hacer la primera es ¿estás trabajando dirigiendo una casa ¿cierto? ¿la Casa Vida Alegre? Sí, la coordino sí la coordino ¿de qué manera ustedes dentro de esta casa están haciendo una realidad que las personas que viven en esta casa o que acuden a esta casa vivan de manera libre su sexualidad ¿de qué manera se respeta la intimidad de estas personas? la segunda pregunta es ¿de qué manera estás concibiendo tu propia vejez? ¿de qué manera estás concibiendo tu propio envejecer? ¿y cuáles son las acciones que actualmente tú consideras que son lo más importante que podemos implementar desde una perspectiva de curso de vida para hacer realidad este asunto de que cada vez seamos más que vejeces disidentes personas viviendo envejeciendo de manera disidente ¿no? y ya la de pilón la pregunta de pilón igual si no me la quieres contestar no pasa nada es me saltó mucho el asunto del consentimiento respecto a las fotos que mostraste cómo se trabajó el consentimiento con esto muchas gracias Arturo y felicidades por tu presentación gracias Cristina por favor hola pues yo me sumo a las felicitaciones realmente fue una plática que sí cambia muchas perspectivas quiero confesar que desde el principio que sí mostraste las imágenes desnudas sí sentí que me escandalicé ¿no? dije ¿pero por qué está mostrando eso? pero entiendo perfecto el motivo y agradezco mucho que haya sido de esa manera porque estuvo explicado y llevado de una forma fantástica ahora quisiera hacer una pregunta no sé si sea pertinente o esté saliéndome por completo pero esta cuestión de la sexualidad no sé si se maneja por lo regular entre personas mayores nada más o personas mayores con personas jóvenes o cómo se visibiliza ese caso porque a veces también se romantiza mucho la imagen de ay qué bonitos abuelitos juntos y qué bonito que pudieran vivir su sexualidad ¿no? pero creo que hay muchas aristas y no sé si ese tema en particular con diferentes edades se maneja y felicidades que fue fantástico gracias bueno pues respondo Yolanda para empezar muchas gracias y aplaudo mucho que disfrutes de tu sexualidad yo creo que eso ya te hace parte de estas nuevas vejeces de las que estamos hablando y pues me parece que tomas una decisión muy valiosa y muy prudente al momento de ser tú y de envejecer de una forma congruente a quien eres tú y en relación a lo que estabas mencionando algo que a mí me salta mucho y que me frustra mucho es que dentro de la gerontología y compensando igual un poco con una pregunta de su momento a veces y de nuevo esto es nada más opinión mía a veces me parece que para las personas que nos dedicamos a la gerontología la gerontología es más importante que las personas mayores queremos tomar un protagonismo dentro de este alcance de derechos de las personas mayores cuando quienes nos cuando quienes nos dedicamos a la gerontología somos nada más somos nada más un apoyo técnico científico filosófico etcétera pero esta lucha tiene que ser guiada y llevada por las personas mayores y el problema es que si la gerontología quiere pelear la lucha de las vejeces seguimos en un plan asistencialista reduccionista infantilista de las vejeces me parece a mí que tenemos en que tenemos que concentrarnos en el empoderamiento de las personas mayores darle a las personas mayores herramientas para que se empoderen y para que lideren su propia lucha la gente joven no la puede pelear la gente joven no puede estar al frente de exigir derechos por la gente mayor ok y la gente mayor no va a alcanzar sus derechos acá bonitos este pidiendo las cosas bien por favor y lo que me alcances a dar y que no y que no afecte la economía de tu política pública o sea hay que exigir cosas no hay que hay que tener vejeces que sean incómodas para la sociedad porque es la única forma en que se va a lograr un cambio ok bueno Nancy de las tres preguntas que me mencionabas la primera que estamos haciendo en vida alegre para proporcionar un espacio seguro estamos haciendo varias cosas y esto ha sido un proceso mucho de ensayo y error para empezar desde que la gente entra se les aclara que es un espacio de no discriminación puede entrar cualquier persona la persona más heteronormada y cisgénero que te puedas imaginar también puede entrar y no se les va a decir nada pero si esa persona comienza a hacer chistes machistas comentarios homofóbicos comienza a ay sí y que no sé qué tanto se habla con esa persona y se le dice aquí las cosas no funcionan así y si no te gusta bueno no con estas palabras pero básicamente si no te gusta tienes 10.000 espacios allá afuera en donde puedes tener este comportamiento este es el único espacio en todo el país donde donde las religiones LGBT pueden actuar y decir y decir semana y hacer esto y hacer lo otro sin que nadie les diga nada y no se los pensamos quitar va a sonar un poco feo pero tratamos de controlar mucho el número de personas heterosexuales cisgénero que llegan a la casa porque cuando llega mucha gente heterosexual cisgénero la gente LGBT se cohibe ¿por qué? para asimilarse y es una y es una reacción natural completamente porque pues las personas LGBT estamos acostumbradas a eso yo veo este espacio donde está puro hombre heterosexual y yo hola ¿cómo estás? soy Arturo no sé qué por misma protección porque es lo que te ha tocado vivir durante toda la vida pero cuando estás en un espacio de pares pues ahí sí sacas todo lo que quieras sacar y te comportes como te quieras comportar hablando específicamente de hombres gays pero tenemos por ejemplo personas trans o personas travestis también que llegan a la casa con la ropa socialmente aceptada pasan al baño y se cambian y se ponen la ropa con la que sienten mayor comodidad y con la que se identifican más y en vez de enfrentarse a las críticas y burlas a las que se enfrentarían en el mundo de allá afuera les decimos ¡guau! esa parte está bien padre ¡qué bonito se te ve eso! ¿cómo te maquillaste? y ahí tienes a estas personas compartiéndose trucos de maquillaje frente a todas las demás y las demás personas que a lo mejor no se maquillan dicen ¡ah! sí ese color se te ve bien y ese zapato ve te luce más y ese es más tu color etcétera es una experiencia padrísima y distinta y muy empoderadora la segunda pregunta que estoy haciendo yo estoy tratando de tomar decisiones prudentes e inteligentes en mi vida personal y como imagino mi propia vejez disidente pues mira sin entrar demasiado a detalles creo que dentro de mi vida personal me he enfrentado a tantas situaciones en las cuales yo me percibo tan fuera de lo normalmente aceptado que en algún punto eso deja de ser mi valga la redundancia mi punto de comparación o sea como yo ya sé que no voy a llegar a esto jamás jamás por mi color de piel por mis facciones por mi complexión por mi orientación sexual por lo que tú quieras jamás voy a alcanzar lo tradicional pues algo que me emociona mucho es la idea de que cada día se convierte en un espacio de autodescubrimiento cada día me voy formando más hacia quien yo soy como persona no te sé decir con exactitud quien voy a ser de anciano quiero creer que voy a ser yo pero mejor y más perfeccionado porque me voy a conocer más y espero que todas las personas lleguemos a esa realidad también que cada vez seamos más vivamos de forma más auténtica porque tenemos más experiencia de convivir con nosotros mismos y la tercera pregunta sobre los derechos de estas fotos mira aquí te voy a hablar con total honestidad la mayoría de estas fotografías las saqué de espacios que pues por supuesto no tienen una liga o un nombre en estas personas son espacios en los que principalmente se fetichizan a los cuerpos envejecidos y de nuevo no tienes idea de las horas que pasé buscando puntos que sean adecuadas y que no sean contenido explícitamente pornográfico porque pues a fin de cuentas tampoco el chiste es ponerles ahí la pornografía en la presentación hubiera sido bastante imprudente de mi parte pero definitivamente tiene que haber un respeto de esta intimidad me atreví a hacerlo y a mostrar los cuerpos completos porque estamos hablando de eso y porque estamos hablándolo desde la academia y quiero creer que existe por lo tanto una capacidad y una madurez suficiente como para entender que esto no es con el objetivo ni de ni de dañar a nadie ni de pues sí ni de buscar otro 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 fin que no sea aprender conocer y debatir ok y por último sobre la pregunta que me hizo ay Cristina la pregunta de Cristina que tuvo que ver ay ¿me puedes repetir la pregunta Cristina? Sí es respecto a la edad si ¿cómo se trata si hay una diferencia de edad de una persona adulta mayor que per se? cierto mira existe algo que dentro de la psiquiatría se llama gerontofilia pero yo ahí tengo mis debates con la psiquiatría porque el psiquiátrico es médico y la gerontofilia es una parafile y por lo tanto una desviación de una atracción normal y es algo que pudiera no ser sano o sea la misma medicina te está diciendo el que a ti te gusta un cuerpo envejecido es enfermo pero ese es el nombre que se le ha asignado gerontofilia y se le ha asignado por la academia médica yo te puedo decir está mal sentir la atracción hacia una persona anciana no no está nada mal los cuerpos ancianos los cuerpos viejos también son bellos y esa belleza la puede percibir una persona mayor la puede percibir una persona joven el problema es que hay un gran estigma en contra de la atracción hacia personas ancianas lo cual hace que la mayoría de las personas ni siquiera lo considera como una atracción válida y no lo llegue a expresar aun cuando lo sienta bien si tú dices pero es que como te van a gustar los viejitos pobrecitos y es tan grande eso es infantilización eso es reducción la persona anciana también puede estar buena también se te puede antojar y si la persona anciana también siente atracción por ti pues mira feliz navidad que la pasen muy bien y que la pasen muy rico porque tendría que haber algún problema ahí cuando son personas adultas el problema es cuando hay un abuso sexual pero eso ya no es atracción sexual eso es imposición de todo ok gracias ok muchas gracias alguien más que que desee hacer ¿puedo yo hacer un comentario? por favor maestra sí fíjate que nosotros en el seminario luchamos mucho con una visión dominante de la geriatría ¿no? luchamos mucho contra esta perspectiva médica este que a veces sentimos está influenciando tanto la mirada no nada más gerontológica de los gerontólogos y gerontólogas sino también de todas las políticas sociales ¿no? y obviamente influye mucho en esa visión deficitaria de la vejez ¿no? no es una visión empoderada o no es una visión aún con la enfermedad y con las algunos padecimientos que puedan tener las personas las personas pueden empoderarse y efectivamente este tener iniciativas agencia transformar su vida y una cosa que también se ha estudiado mucho tiene que ver como siempre la vejez se va construyendo y reconstruyendo en la historia porque las generaciones la van haciendo digamos ¿no? esa construcción social va de la mano mucho de nuevas generaciones que van transformando este las concepciones de la vejez ¿no? y pensaba yo por ejemplo cuando vi esta imagen que alguna vez también yo presenté algo así en algún lado creo que en la UNEVE un hombre tatuado un hombre migrante tatuado completamente ¿no? y me llamaba mucho la atención porque yo dije pensé va a haber muchos ancianos en el futuro obviamente tatuados porque son todos estos jóvenes de 40 a 50 a 30 que se están tatuando ¿no? pero hay una diferencia muy importante que a mí me gustaría resaltar esta visión emancipatoria cuestionadora del paradigma patriarcal adultocéntrico reproductivo y productivo que nos enfatizan nos objetivizan a las mujeres como estos depósitos reproductores efectivamente en los roles mandados ¿no? hechos sin al más mínimo consentimiento de nosotros eso sí es la diferencia en la disidencia y en la emancipación y en el cambio real porque a lo mejor vamos a ver muchas personas tatuadas o muchas personas a lo mejor también en la comunidad LGBT o en la población indígena no sé vamos a ver muchas vejeces en el futuro pero no necesariamente todas están bajo un esquema crítico emancipatorio y realmente de cambio cultural en el país y en el mundo ¿no? hay muchas personas yo tengo muchos amigos también que a veces me parecen bastante misóginos y son gays por ejemplo ¿no? y entonces dices a ver a ver amigo o sea tú está bien yo respeto maravilloso ¿no? pero ¿qué onda con tu respeto a las mujeres ¿no? igual ¿no? o personas que igual abusan del poder en cualquier situación que tengan entonces creo que esto esto que mencionas me parece maravilloso porque las nuevas vejeces también tienen que ir acompañadas de una crítica sobre la forma en como estamos desarrollando y reificando el mismo poder del sistema los mismos poderes del sistema entonces va a haber cambios va a haber muchos cambios generacionales porque el curso de vida también nos está mostrando tiempos históricos distintos y ahora lo estamos viendo con el COVID también pero ojo el COVID o nos puede lanzar con una visión revolucionaria de cambio hacia la disidencia y la emancipación y en contra de la fetichización y del patriarcado o nos puede retornar 50 o 60 años atrás porque también es eso o sea estamos ahorita muchas mujeres y en muchas discusiones se está visualizando la reificación de los roles tradicionales de cuidado solamente hacia las mujeres ¿no? y también estamos viendo como hay nuevos roles que se comparten o sea es una cuestión muy interesante ¿no? entonces a mí me encantó Arturo te agradezco muchísimo porque además este público este es diverso también nuestro público ahorita aquí es intergeneracional como te diste cuenta ¿no? porque estamos trabajando así también y porque no es solamente academia y eso es importante ¿no? que no se quede todo en la torre de Babel ¿no? sino que estemos trabajando con las organizaciones y yo sí nada más finalmente quiero lanzar esta este cuestionamiento siempre a la gerontología ¿no? mañana tenemos un evento con brasileños y mexicanos sobre el papel de la gerontología ante COVID ¿no? y en México no se ve la gerontología frente a COVID ¿no? es interesantísimo no se ven este unas visiones este diferentes de las vejeces pues ¿no? sino parece que está incluso este ese ese proceso de estigmatización de la vejez ¿no? entonces no sé ya para que cerremos quisiera tu comentario final y yo ya nada más o sea este comentario es también como provocador para ti gracias sí no es que me parece que Nancy este también va a decir algo y bueno nada más le quiero dar rapidísimo la palabra Yara que la está levantando de hace ratito y ya cerramos ahora sí ya muchísimas felicidades excelente la ponencia y yo quería comentar yo he tenido consulta soy acupunturista y he tenido muchas mujeres que vienen con la hija o el hijo a consulta y no las dejan hablar o sea ellos son los que dicen qué les duele cómo les duele y digo ¿se puede salir? no, no es que yo le tengo que explicar lo que siente mi mamá y es muy vaciado porque a veces las mujeres quieren hablar de su sexualidad y no se lo permiten los hijos los tengo que sacar de la consulta para que puedan hablar de la sexualidad y es muy curioso porque siempre me ha tocado que las mujeres reclaman que ya no hay sexualidad en su relación de pareja ¿no? que sus esposos ya no les hacen caso ya tienen años de no tener relaciones sexuales que por eso les duelen los huesos que por eso se sienten mal pero son incapaces de platicarlo con la pareja y son y la familia también es incapaz de reconocer que su mamá tiene sexualidad o sea ese tema está prohibido o sea mujeres de 40 50 años hombres de 50 años así de ¿cómo mamá? ¿qué quieres decirle a la doctora? y se van enojados porque los tiene uno que sacar del consultorio para que las mujeres platiquen de eso entonces la educación yo creo que sí es cierto que nos toca a nosotros como viejos exigirla pero también al exigir que los jóvenes se eduquen de que sus padres o la gente cercana se está haciendo vieja ¿no? porque todos nos vamos haciendo viejos pero con diferentes pasos unos ya estamos en la vejez y otros apenas van a entender qué es la vejez o que sus papás pero no entienden que sus papás tienen sexualidad y eso es muy complicado los hombres no tocan el tema de la sexualidad al menos que tengan problemas de la próstata porque entonces ahí sí es ¿cómo? voy a tener problemas de este de virilidad pero si no ellos jamás tocan ese tema y les enoja también que las mujeres toquen ese tema entonces también tiene que ver con un problema de vejez y de género es terrible ¿qué hacer? esa es mi pregunta gracias ¿va a haber otra pregunta o son esas dos nada más ya ya solo Nancy para cerrar sí ya nada más un comentario final es que precisamente esto que decías Arturo tan importante cuando se habla de empoderar ¿no? empoderar a las personas mayores que también es algo que comenta Ricardo Yacub en los trabajos que él ha estado haciendo habla mucho del empoderamiento y el desempoderamiento pero aterrizándolo en un concepto más en una perspectiva de curso de vida yo me atrevería más a cuestionarnos respecto a de qué manera nosotros ahorita los que estamos en esta reunión ¿cómo trabajamos el empoderamiento? porque también está el otro asunto de más que hablar de desempoderamiento si hacemos la revisión a lo largo del curso de vida de varias personas mayores podemos encontrarnos con este concepto de contraempoderamiento ¿no? que a lo largo de su curso de vida han estado una y otra y otra y otra vez a situaciones que les han impedido empoderarse uno de los temas tan importantes es lo que acaba de mencionar Yara el asunto de la sexualidad y si lo pensamos y lo comparamos con el asunto del deporte es muy poco probable que si una persona no ha hecho ejercicio a lo largo de su curso de vida es muy poco probable que haga ejercicio en la etapa de la vejez bueno pues lo mismo sucede con la sexualidad y pensar de qué manera en este momento el día de hoy estoy viviendo mi sexualidad porque la manera en la que hoy vivo mi sexualidad y como la he venido viviendo va a determinar la manera en la que viva mi vejez en la sexualidad y bueno creo que es importante hacer mucho hincapié en este asunto porque al final de cuentas el cuerpo nos permite o encarna estas experiencias hábitos y comportamientos que por supuesto se van transformando a lo largo de nuestro curso de vida y pues muchísimas gracias gracias Arturo gracias puedo contestar ahora a la inversa primero con Nancy después con Valeria y después y terminar con el comentario de la doctora en efecto Nancy mira yo tengo algunos detalles con el empoderamiento yo no yo no creo en esta en esta filosofía de yo empoderar a la persona mayor yo gerontólogo poseedor del conocimiento sobre las vejeces voy a empoderar a las personas mayores no yo simplemente puedo proporcionar a las personas mayores herramientas para su propio empoderamiento yo no puedo empoderar a nadie yo no puedo poner a las señoras mayores en tanca y decirles a ver salgan de la calle eso no es empoderamiento eso es humillación pero yo puedo ayudar a las señoras a entender otras perspectivas para que cada una decida en el caso de la vestimenta cómo se quiere vestir a lo mejor se quiere vestir igual a lo mejor se quiere vestir distinto pero ya son decisiones más conscientes más pensadas y por lo tanto ya es empoderamiento la vejez a nivel social por supuesto que trae un desempoderamiento no porque la persona ya valga menos sino porque ya la sociedad te trata como menos por ser viejo o ser vieja y me gusta esta idea del contraempoderamiento que resurjas con un poder distinto al que tal vez tenías de joven y si pudiéramos llegar a un punto en el cual no tengas que perder el poder para ganarlo sino simplemente cambiar de poder sería una maravilla pero yo creo que habrían que cambiar muchas cosas a nivel social para llegar a este punto todavía pero pues ojalá podamos hacerlo saliéndonos de la patologización de la vejez y de centrar los esfuerzos hacia la geriatrización y las enfermedades y las yara que podemos hacer para trabajar sexualidad con personas mayores mira no es imposible yo he tenido cursos de sexualidad para personas mayores yo creo que son cambios que se tienen que implementar poco a poco por ejemplo si este curso si este mismo curso yo lo diera con personas mayores exclusivamente personas mayores que que no pertenecen a la academia gerontológica pues no les pondría estas fotos sino que por lo menos no en la primera sesión tienen que trabajarse las cosas de forma distinta porque no porque no tengan la capacidad de entenderlo por supuesto que lo tienen sino porque siempre en la atención hacia personas mayores hay que considerar la historia de vida y la cultura y y pues todos los constructos sociales y a mí mi lógica me dice que si yo le pongo estas fotos a las señoras pues se me van a espantar me van a ir a acusar con el director y me van a correr de su trabajo ¿no? y pues no van a aprender nada que eso va a ser lo peor de todo así que hay que adaptarlo pero por supuesto que se puede se puede hablar de salud sexual se puede hablar con hombres mayores de salud reproductiva porque hay hombres mayores que a los 60 70 años se les chispotean los hijos por ahí porque creen que ya no pueden y resulta que sí pueden este hablar sobre empoderamiento hablar sobre corporalidades por ahí alguien mencionaba que no toda la sexualidad gira en torno al erotismo y mil disculpas si eso es lo que se entendió pero yo la sexualidad hablamos también sobre genitalidad envejecimiento sobre discapacidad sobre expresión sobre por supuesto erotismo sobre placer y demás por supuesto que la persona mayor es un ser sexuado y complejo no nada más en torno al orgasmo o al placer a los genitales en todos los en todos los aspectos de su vida y es importante enseñar también esto cuando la gente mayor dice taller o curso sobre sexualidad se van a ir inmediatamente al coito no a los genitales y no vas a hablar de muchas cosas vas a hablar de roles sociales vas a hablar de las imposiciones vas a hablar de temas de masculinidades de feminismo de mil cosas más y puedes dar un curso maravilloso de sexualidad para personas mayores sin siquiera tocar el tema del coito si es que la persona no se siente lista para hablar de ello y lo puedes dejar para después ok hay mil cosas más además de eso y doctora Verónica estoy completamente de acuerdo con usted cuando dice que todavía nos centramos mucho en la geriatización de las vejeces y este es un problema circular porque como tenemos vejeces que no están envejeciendo bien y que no tienen una buena calidad de vida sí por la autonomía y las malas decisiones pero de verdad yo nunca me voy a cansar de decir que las políticas públicas y la desigualdad económica juegan un papel enorme en que la gente envejezca mal bien porque si trabajas 16 horas al día vives a 2 horas de tu trabajo y ganas el salario mínimo por más que quieras va a ser muy 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 complicado que te hagas tu ensalada con salmón asado todos los días o una alternativa tal vez más económica pero es muy complicado sobre todo si nada más tienes educación hasta quinto de primaria y no tienes internet para aprender sobre esta alimentación saludable y es lo que vienes comiendo de toda la vida y forma parte de tu construcción personal ok las políticas públicas también tienen que cambiar a nivel internacional creo que tenemos indicadores y tenemos guías que son importantes y que son integrales en cuanto al bienestar de las personas mayores por ejemplo las estrategias de la asociación panamericana de la salud los lineamientos de la organización mundial de la salud los mismos puntos a considerar en el congreso de madrid del 2012 si no me equivoco fue 2012 sí creo que sí ahí me corrigen si estoy mal y todo esto o sea incluso el INAPAM dentro de sus puntos estratégicos para las vejeces marca estrategias integrales el problema es que en la práctica nos seguimos concentrando en la pura patología y nos tenemos que salir de ahí y yo me he dado mucho de topes porque pues yo no trabajo patologías trabajo con gente que pudiera estar enferma más enferma o menos enferma por supuesto que sí pero yo no me enfoco a la patología yo me enfoco a educación me enfoco a sexualidad me enfoco hacia empoderamiento y temas de feminismo desigualdad social masculinidades deconstrucciones sociales y otras cosas dentro de la vejez bastante extraño porque no les estoy hablando de síndromes geriátricos que sí está bien pero no es lo único ok así que tenemos que tener una visión amplia de la geriatría perdón de las vejeces dentro de la gerontología y eso es cuando cambiemos ese chip vamos también desde la ciencia aprender cosas nuevas y vamos a ver a las personas mayores desde otra perspectiva me parece a mí y pues quiero agradecerles a a todas las personas aquí por por haberme permitido estar con ustedes durante estas dos horas pues compartiendo algunas de mis ideas y algunas de 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 lo poquito que yo sé y espero que esto les permita tener una visión más amplia de de las personas mayores de la gerontología y específicamente de los cuerpos envejecidos a mí me encanta siempre decir que el conocimiento es una responsabilidad si tú conoces algo pues les dejo ese regalo el regalo de la responsabilidad que les dé conocimiento fantástico me corté o creo que creo que es Arturo se 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 está yendo la luz en algunos lugares me están diciendo te fuiste Arturo me fui me fui pero ya volví ya volví este concluyo con concluyo con mi idea disculpen les digo que la el conocimiento es una responsabilidad y pues esta responsabilidad me hizo compartir mi conocimiento con ustedes y ahora este conocimiento forma parte de quienes ustedes son también Bien, antes pudimos haber cometido errores por ignorancia, pero ahora si cometemos los mismos errores después de conocer, ya no es por ignorancia, es por negligencia. Y ahí sí ya no se vale. ¿Ok? Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Aquí no aplaudimos así. Muchas gracias, de verdad, una delicia. Este confrontamiento que nos provocas, ¿no? Este sacudimiento maravilloso que cada vez es más refrescante. Y no sé, Nancy, si quieres decir algo más, Miriam. Muchas gracias, Arturo. Y besos a Samantha, por favor. Con mucho gusto y con mucho cariño. Gracias, gracias. Gracias, cuídese mucho y sigamos aprendiendo y haciendo del mundo un mejor lugar para envejecer. Así es. Así sea. Gracias. Adiós. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Gracias, Miriam, por esta excelente organización y toda esta charla fantástica. Yo no me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes su presencia y que sigan aprendiendo y que sigamos haciendo este tipo de eventos. El próximo es el 29. ¿Es el 29, Miriam? Sí, así es. Es la próxima semana con dos integrantes del Centro de Estudios sobre Infancias y Juventudes y que también son de la Universidad Autónoma de Guerrero. Excelente. Entonces, por acá los esperamos, las esperamos, les esperamos. Exactamente. Y, por favor, les pido si se registran, si pasan la voz. Y esto es para compartir y es para que aprendamos juntos y crezcamos juntos. Gracias. Gracias.